Hola guapos y guapas, por aquí conociendo más de Colombia. Gracias a todos ustedes por las recomendaciones que me han hecho tanto por el interno de Instagram como en los comentarios del canal. Por aquí me recomendaron un video que parece estar buenísimo que se llama El Río Secreto de Colombia de Alan por el Mundo. Me recomendaron específicamente este video. Bueno, vamos a verlo porque si es tan recomendado tiene que ser que está muy bueno. Comencemos. Yo soy Mari y bienvenidos a mi canal Marigay Vlogs. Interesante eso que dice allí. Interesante. Estamos viendo unos colores así como color morado, lila, caño, cristales. Exactamente ese fue el nombre que me dijeron, caño, cristales. Muy buenos días viajeros. Me despido de Bogotá y estoy en el aeropuerto, pero este es el aeropuerto Puente Aéreo, que es como otro aeropuerto más pequeñito desde donde salen aviones más pequeñitos a zonas más pequeñitas del país. Voy a tomar un vuelo con la aerolínea Zatena. Un vuelo pequeñito, pequeñito, pero para conocer una de las maravillas naturales de Colombia. Vámonos. Maravillas naturales de Colombia. Dice que es una de las maravillas naturales. Vamos a ver. Puede ser bellísimo. Viajeros, he llegado a La Macarena. Voy a estar aquí tres noches explorando las maravillas naturales que hay en este sitio, que fue de reciente apertura a los turistas. El pueblo tiene apenas 7000 habitantes, así que la infraestructura turística es bastante modesta. Pero eso me gusta. Este es el hotel La Cascada. Y miren, esta es mi habitación. Está pequeñita, pero tiene todo lo que necesito. Todo, absolutamente todo lo que necesito. Además, la gente es ultra mega amable. Este es mi cuarto. Y esta es mi cama. Y vamos a hacer la prueba del colchón. Su famosa prueba del colchón. No, esos pueblitos pequeños son muy bonitos. A mí me encanta conocer esos pueblos pequeños. La gente es así bien amable. Recién acabo de llegar, viajeros. Y vamos a hacer nuestra primera actividad. Vamos en esta camioneta media hora por un camino de tierra a encontrar una finca y un poco de diversión. No sé exactamente qué vamos a hacer, pero al rato espero. Vamos a ver. Vean nada más estos paisajes, viajeros. Aquí el clima es muy impredecible, así que ahorita tenemos este sol y al rato puede haber un tormento. No, no, no. Así que hay que venir preparado para todo. Pero mientras se pueda, se disfruta. Que debe ser siempre, todo el tiempo. Lleva, haga solo, lo que sea. Hay que disfrutar. Claro, así es. Con el clima que sea, pero si estamos en un sitio de esos, hay que disfrutarlo al máximo. Uy, mira qué lindo. Wow, mira esa camioneta como se ve ahí en esa meseta. El terreno se ve extremo. Llegamos a la finca Los Brillantes, mejor conocida como Caño Piedras. Y aquí hay unos animales muy curiosos. De hecho hay un tucán que se llama Julieta. Muy amigable. Julieta, hola Julieta. Y que yo en mi vida había visto un tucán en libertad tan de cerca, estaba si ya centímetros. Y caminas unos 100 metros y vamos a ir a un lugar donde te puedes bañar. Ay, qué rico, refrescarse allí. Miren, aquí ya podemos empezar a ver esta planta, que es la que le da su peculiaridad a Caño Cristales. Macareña clavígera. Y este color como púrpura es gracias al sol, porque nacen verdes y entre más sol les da, se empiezan a poner... Yo pensé que era una piedra. El color de... pensé que era por una piedra, es por unas plantas. Interesante. Qué bello, mira, parece la selva... parece la selva africana, más bien. Ah, importante, que el viaje tiene que ser guiado por los locales. Buenos datos para los turistas que vayan a visitar. Buenas las recomendaciones allí. Para cerrar el día, fuimos al spot perfecto para disfrutar el atardecer. El espectáculo fue increíble. Con un show de luciérnagas y toda la cosa. Guau, qué atardecer tan bello. Encantador. Ah, mira las luciérnagas. Cómo se ven allí. Tranquila. Hermosa. Y el perrito. Debe ser uno de los días del perrito. Buenos días viajeros, empezamos nuestro día con mucha aventura. Para llegar a Caño Cristales, es un camino, digamos, elaborado. Y la primera etapa de ese camino, son unos minutos en este bote. Así que, disfruten, disfruten la aventura. Qué bello, parece el Amazonas. ¿O forma parte también será? Comentenme, háganme en los comentarios si es que forma parte del Amazonas. Segunda etapa del trayecto. 35 minutos a bordo de este 4x4 para adentrarnos, o más bien llegar a la entrada del Parque Nacional. Se está poniendo aventurero. A él como que le gustan estas aventuras, porque ya en un anterior video reaccioné a uno de la ciudad perdida. Y de verdad que es una aventura grande. Y bueno, y aquí también va por un terreno parecido. A él como que le gustan estas cosas. Pero soy emocionante. Hemos dejado la camioneta y ahora empezamos nuestro sendero. Cormacarena, que es la entidad que se encarga del cuidado de toda esta área, asigna distintos senderos a los turistas, más o menos al azar. A nosotros nos tocó hoy el sendero Águila, que es el más largo de todos. Son 11 kilómetros, así que hay que caminar un poquito rápido. Estoy acompañado por un grupo de tres, de una familia de Austria. Y ahí está, say hi. Say hi. Hi. Y vamos a caminar mucho y a disfrutar, que esto es muy bonito. Ay, a mí me encanta caminar. Mira, ya nos agarró la lluvia. Sí, el clima, como dice él, es bastante impredecible. Bueno, pero eso es parte de la aventura. ¿Qué pasa eso? Está bien intrincado. Miren, esta es la planta más típica aquí de caño cristal, que se llama Velocia tubiflora. Y lo que parece como un tronco, en realidad es una especie de esponja, que es lo que absorbe el agua y ayuda obviamente para el ecosistema. Es la más típica y la vamos a ver durante todo el recorrido. ¿Lo dije bien, Maricela? Hemos llegado a nuestro primer punto fotográfico, visual. Esto está espectacular. Se llama Caño Escondido. Y aquí ya podemos empezar a ver por qué Caño Cristales se está volviendo tan y tan y tan famoso. Mira cómo se ve desde la altura. Bellísimo ese color violeta. Esa vista con el dron está espectacular. Maravillosa. Qué bello. Es un deleite, de verdad. Bueno, la Macarena clavígera es una planta, es muy conocida como alga, pero su nombre científico es Macarena clavígera. Es una planta superior porque tiene un rizoma, el cual se adhiere a la roja. Tiene tallos, flores y hojas. Todas las plantas nacen verdes y a medida que pasa el tiempo se van tornando de color rojo de acuerdo a la cantidad de sol que recibe. Solo se da al sur de la serranía de la Macarena. Se le atribuye a la antigüedad de la roca porque estas son las capas más bajas del ecosistema rocoso de origen sedimentario. Guau, qué bello. Macarena clavígera. Un nombre científico interesante. El sendero que estamos haciendo se llama Sendero Salto del Águila y es el más largo de todos. Son más o menos 11 kilómetros y vas parando en distintos puntos fotográficos hermosos como este. Toma todo el día hacerlo, hay que traer muy buenos zapatos, ropa que se seque con facilidad porque puede llover en cualquier momento. Y algunas recomendaciones más que ahorita les voy a dar. Vean los másquerías. Y uno se puede bañar allá. Ah, sí, mira, ya se dio el chapuzón. Qué bello. Ay, no, no, no. Esto es para disfrutarlo en su totalidad. Hermoso. Una maravilla de la naturaleza. Ah, en los meses de junio a noviembre es cuando se ve eso. Esos colores. Ya sabemos para planificar el viaje para esa fecha. Ahora estamos llegando a la parte central que es la más famosa, la más fotografiada, probablemente también la más bonita. Es muy difícil fotografiar este lugar porque se necesita la luz del sol y el contraste es muy agresivo. Pero créanme, en persona es bastante impresionante. Además con mis lentes tienen como un filtro que se ve mejor. Ah, sí. Y los pueden comprar en mi tienda y mi mierda. No he hecho comercial. A ver. Publicidad para sus productos. Qué bello. Claro, si ese es el lugar más bonito, es el lugar perfecto para las fotos. Todos quieren tomarse una foto allí para lucirla en su Instagram, Facebook, redes sociales. Pueden ir a mi Instagram, se llama maricayblogs también. Y allí el caudal es como más rápido. Como más fuerte. Qué belleza. Esos son los recuerdos, las cosas que uno conserva en la memoria que vale la pena de verdad vivirlas y guardarlas. Qué belleza. Todas estas zonas tienen nombre. Ahí arriba está la piscina del turista y el tapete, que es una extensión muy larga, que se ve preciosa desde el aire. Esos de ahí se llaman los ochos. Ustedes pueden venir, tomar fotografías para uso personal. Pero si quieren volar un dron o tomar fotografías para uso comerciales, necesitan un permiso. Yo lo conseguí para poderles hacer este video y volar a Beto. Y agradezco a ProColombia y a Cormacarena, que fueron los que me permitieron volarlo. Mañana vamos a volver a esta área que es la central. Pero el día de hoy ha estado espectacular. Este lugar es muy bonito y muy especial por ser tan único en el planeta. Es único en el planeta. Qué bueno. Qué bebo. Todos los datos que él deja allí y queda son interesantísimos. Los ocho se llama esa parte. ¿Por qué? Porque los círculos están así como en forma de ocho. Aquí está lloviendo ahora otra vez. Qué rico la lluvia. Buenos días. Nuestro segundo día aquí. Bueno, no, tercero. Pero segundo día de exploración de caño cristales. Está cayendo una tempestad. Pero creo que aún así tenemos que ir. Porque si no, por el permiso, nadie nos van a dejar entrar. Vamos a preguntar qué sucede. Y esperamos que esto cambie en algún momento. Porque si no, no vamos a disfrutar nada. Bueno, con lluvia y todo. Ahí vamos. Ahora sí elegí venirme adentro del auto porque ya fue demasiada lluvia por hoy. Se puso buena la odisea viajero. Llovió, llovió, llovió. Se cayó el cielo. Y estuvimos ahí esperando un ratito. Pero ya, miren, llegamos a caño cristales y ya no está lloviendo. Probablemente tengamos suerte el día de hoy. Esto es algo muy importante que tienen que saber si vienen a caño cristales. Para que el lugar se vea en su belleza máxima, se necesitan una serie de condiciones que se tienen que dar. Es decir, que haya llovido, pero que no les llueva el día que vengan. O que llueva poco para que el agua esté cristalina y el nivel del agua esté perfecto. Además de que salga el sol para que los colores brillen lo máximo. Hoy vamos a hacer un sendero que se llama Pailones. Que es el sendero, el más tradicional y que tiene los lugares más fotografiados. No me atrevo a decirlo el más bonito, pero es un sendero corto. Lamentablemente por la lluvia, no sabemos qué tanto del sendero vamos a poder hacer. Así también está la posibilidad de que con la lluvia haya crecido mucho el nivel del agua. Y esté un poco turbia, entonces no se aprecie la belleza perfecta del lugar. Pero vamos a ver, vamos a ver que tenga una buena actitud. Miren, está súper crecido el río. Aquí estuvimos nadando ayer en la piscina del turista. Ahorita está imposible. Y aquí fue donde cruzamos. Cruzar así es súper peligroso. De hecho, hay gente que ha perdido la vida. Por ahí hay una placa de un soldado que se lo llevó a la corriente. Wow, está muy crecido el río. Será difícil ver sus colores. Wow, sí, mira ese caudal. Demasiado. Uy, qué lástima, lamentable. Esa persona que perdió la vida allí, un militar. Viajero no para de llover. Lamentablemente el río está crecido. Pero vamos a aprovechar para comer nuestro lunch. Porque para comer siempre tiempo. Su operador generalmente les va a dar un lunch que ustedes cargarán. Y pues varía, ¿verdad? Si tienen alguna restricción alimenticia, pues lo notifican. Miren, está así, envuelto en hoja de plátano. Ajá, hoja de plátano. Y nada, vamos a esperar a ver si baja un poquito la lluvia. A ver si podemos ver algo. Y si no, afortunadamente tuvimos el día de ayer. Bueno, viajeros, no se pudo. Estuvimos esperando ahí como un par de horas. Y resulta que se está poniendo peor. Porque de hecho está subiendo el nivel del río. Porque estuvo lloviendo mucho hacia allá arriba. Y ya está bajando toda el agua. Así que pues hoy no les voy a poder mostrar mucho. Pero ayer fue un buen día. Esto es importante mencionarlo porque les quiero decir algo. Como las condiciones aquí en Caño Cristales son muy específicas para que tengan una buena visita. Yo les recomiendo que vengan con al menos dos días completos. Para visitar este lugar por si les pasa lo que a mí. Así tienen un día de protección. Hay gente que solamente viene un día. Y pues lamentablemente, por ejemplo, la gente que vino solo un día de hoy no pudo ver nada. Y es una lástima porque es un viaje complejo y elaborado llegar hasta acá. Así que si ya van a venir hasta acá, tengan días de protección. Claro, porque si llueve, si va un solo día. Y si llueve no puede disfrutar de ese maravilloso paisaje. O sea, tiene que ir con dos días por si acaso, como dicen. O sea, llueve muchísimo. O sea, fuerte. Caño Cristales tiene una historia muy interesante. Y es que esta zona fue zona roja durante décadas. Un área de conflicto entre el ejército y la guerrilla de las Farc. En los 90 hubo un documental que mostró la belleza de este sitio. Así que Colombia y el mundo lo descubrieron. Pero aún así muy, muy pocos se atrevían a venir. Fue en el año 2002 donde las cosas se calmaron y empezaron a llegar los primeros turistas. En el 2004 apenas un puñado de visitantes llegaron. El año pasado, 14 mil personas visitaron Caño Cristales. Entre ellos unos 2 mil 500 extranjeros. Los locales comenzaron a ver el turismo como una nueva opción económica. Ya que antes de eso, la gran mayoría se dedicaba al cultivo ilegal de la coca. Y esto nos muestra el lado luminoso del turismo. La industria turística aquí en Caño Cristales apoya unas 650 familias. Aunque por otro lado, este número reducido de visitantes es imposible que ayude a todos los habitantes de La Macarena. Que son unos 32 mil en todo el municipio. Así que cuando vengan a Colombia, incluyan Caño Cristales en su itinerario. No solamente van a conocer un lugar muy único. Sino que además están ayudando a generar un cambio positivo en la manera de vivir de los locales en un sitio tan apartado del país. Ay, qué hermoso. Qué buen ejemplo. Qué buen ejemplo. Lo pasó de ser zona roja. Zona roja no por el color de las aguas. Es momento de decir adiós a Caño Cristales. Es un lugar hermosísimo, muy único en el planeta. Yo nunca había visto algo así. La verdad, mi admiración para la gente local que está tratando de desarrollar este lugar. Pero de una manera sustentable y con mucho valor ecológico. Es complicado llegar y hace falta muchísima infraestructura. Pero también hay que preguntarse si llegara toda esa infraestructura para desarrollar este sitio como algo de primer mundo. Si toda esa cantidad de gente que va a llegar junto con eso no estropearía este frágil, frágilísimo ecosistema. Me siento muy afortunado de haber estado aquí. Si pueden incluirlo en su visita a Colombia, háganlo porque este es un lugar muy, muy especial. Pero siempre respetando el sitio porque, como les dije, es extremadamente frágil. Comenten viajeros, comenten todo lo que quieran. Díganme ustedes qué harían, desarrollarían este lugar para que tuviera muy buenos hoteles, carreteras y todo. O lo dejarían tal cual como está y que venga quien quiera vivir una experiencia muy especial. ¡Comenten! Excelente, buenísimo. Viajeros, he llegado a la ciudad de Medellín. Excelente, ¿no? Claro que vale la pena apoyarlos, visitar ese lugar. Porque ya que ellos pasaron de un estado donde era un lugar poco visitado porque era zona roja. Y ahora ya superada esa etapa, es un lugar turístico y es un pueblo tan pequeño y con poco desarrollo que a través del turismo puede de verdad salir adelante. Entonces vale la pena apoyarlo. Bueno, yo lo dejaría como está, con algunas mejoras para que sea como más cómodo para el turista visitarlo y más accesible. Pero precisamente lo maravilloso de eso es toda la naturaleza que hay allí. Incluirle como la parte del modernismo sería como que quebrantar, como dice Alan, ese ecosistema. Yo lo dejaría así, maravilloso y me encantó el lugar. Es bellísimo, o sea, ese colorido de las aguas que le da la tonalidad a esa planta. El sol, bellísimo, espectacular. Ese caudal de agua que va por el río, bellísimo, hermoso, claro, con precaución, como dice él. Y con todas las indicaciones que él dejó allí para visitarlo, bueno, tenemos una guía más que completa para ir a Caño Cristales. Así que bueno, si algún día puedo ir, por supuesto que voy a visitar todos esos lugares. Chao guapos y guapas, continúen sugeriéndome. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!